El proceso de siembra de caña de azúcar ya se llevó a cabo y los productores se están preparando para la nueva zafra que arranca en diciembre. La intención es que la siguiente cosecha sea igual o mejor a la anterior. La proyección es alcanzar las 300 mil toneladas. Oldemar Navarro, gerente del ingenio de Copeagri RL, dijo que a nivel industrial ya están casi listos y esperan el 14 de diciembre realizar una prueba. Mirando la zafra que viene, que es la zafra 17 y 18, el ingenio ahorita tiene un 70% de avance en la reparación. Estamos bien, la verdad nos quedan lo que resta de octubre y noviembre para finalizarlo. Estamos inclusive ya planeando una prueba que vamos a hacer el 14, es un jueves, jueves 14 de diciembre, es una prueba que vamos a hacer. Pero en general vamos bien, estamos proyectando nuevamente 300 mil toneladas, sin embargo sabemos que podemos al rato superar esa meta porque los cañales se miran bien, se observan bien, pero en general hay una buena expectativa para el sector cañero, la región. Tenemos otros retos fuera del área cañera, digamos que tienen que ver un poquito con el tema de mercado y todo eso, pero en general lo que es la industria está preparada para la nueva zafra. En el campo la madurez ha estado muy bien. Muy bien, este año sembramos cerca de 400 hectáreas a nivel de Copeagri, esa caña se observa bien, un buen manejo, un buen desarrollo, ha habido suficiente lluvia, más bien exceso de lluvia este año, pero hay un buen desarrollo, esperando tal vez que en diciembre nos dé un poquito calorcito, el clima cambie, pues eso asegure una mejor madurez de la caña y pues por ende en enero una buena zafra, una buena cosecha. ¿Y en el caso de los productores? Igualmente, igualmente, estoy hablando en términos generales, digamos, los cañales de los productores se observan bien, ha habido un buen proceso, un buen desarrollo, una buena aplicación técnica, digamos, en el manejo y creo que pues hay una buena expectativa para esta zafra en general, para todos. Cabe indicar que el 50.4% de las toneladas son producidas por 2.878 pequeños y medianos productores y el 49.6% restante es producido por la cooperativa. Durante la época de la zafra, la industria azucarera genera 2.500 puestos de trabajo y un ingreso de unos 1.500 millones de colones.